Ana, gracias por tu tiempo, ¿todo bien? Todo bien. ¿Qué te agarré en plena clase? En plena clase de flamenco. ¿Sos profe de flamenco y alguna otra danza o no? Sí, acá hacemos danzas españolas, flamenco, que vendría a ser lo mismo, pero con otro palo. Hacemos danzas clásicas, danza jazz, ritmo latinos y además está todo a cargo de profe de educación física, que soy yo. ¡Qué bueno! Sí. ¿Qué edad es? Tenemos a partir de los tres años y sin límite de edad. Ah, buenísimo. ¿Y ahora qué tenés? Sí. Y ahora están las adultas. ¿Adultos? Sí, sí, ahora están las adultas. ¿Y la gente que quiere engancharse, está a tiempo o no? Está a tiempo, sí, sí. Nosotros no cerramos la inscripción. ¡Qué bueno! Mantenemos toda la inscripción durante todo el año. O sea, ¿es una adulta por acá por el salón, te ven a vos? ¿Cómo haces? Sí. Pasan por la secretaría, le pasan mis horarios o si no vienen al lado de la puerta del salón principal, toca el timbre y estamos todas las tardes. Perfecto. Recién hablábamos de salón, ¿no? De mantenerlo. ¿Estás en la comisión también? Estoy en la comisión, soy parte. Hace ya tiempo que estamos trabajando a full, juntando, recaudando fondos, haciendo cosas para poder mantenerlo. Mantenerlo ya es un tema. No, hay que esté cada vez más lindo porque son muchas personas que lo utilizan para diferentes cosas, así que siempre está bueno ir sumando cosas. Se alquila para eventos, ¿no? Se alquila para eventos. Hacen, en este momento están todos los sábados, hay bailes. Después ya está alquilado para fiesta de egresados, a veces hay iglesias, a veces hay eventos de danza, hay de todo. Bueno, por ahí viene el ingreso justamente para hacer todas las obras, ¿no? Exactamente. Y se puede achicar, se puede ajustar un poquito porque es muy grande el salón, ¿no? Sí, 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 el salón se puede entelar, el salón tiene todo, los aparatos van al costado del salón para que eso se pueda llevar a cabo, sin tener que traer cosas más, ni que se rompa la estructura también del salón. Y se puede achicar o, bueno, vestir un poco más para el caso, por ejemplo, de la fiesta de egresados, la viste en un montón y queda súper lindo. Qué bueno. Che, mañana tiene una actividad muy interesante. Sí, mañana tenemos un curso de RCP que lo da la Salud Pública de Pico, tenemos dos encuentros, uno a las 9 de la mañana y el otro a la 1 del mediodía. Principalmente esto fue dirigido para profes de danza y para todos los asociados y después se abrió una vez que se llenaron esas personas, se abrió para toda la comunidad que estuviera interesada. En general, nuestra idea surgió para que todas las personas que usen el salón habitualmente tengan esta herramienta y lo puedan aprovechar. Qué bueno, la verdad que es una muy buena idea. Sí, sí. Los que no se inscribieron, ¿pueden participar igual todavía? ¿Están a tiempo o no? Sí, están a tiempo, tendrían que inscribirme cuanto antes. Porque es mañana a las 9. Es mañana a las 9 y el otro a la 1. El de la 1 de la tarde ya está lleno el cupo. Ah, mirá. El de la 9 hay lugar, debe haber 15 lugares y bueno, tendrían que inscribirse porque hay que también anotarse en la página del Ministerio. Ah, va. Sí, sí. Así tienen un material, viene acompañado un material teórico además del práctico. Perfecto. Para que podamos estar bien instruidos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra actividad que quieras anunciar o que estén planeando? Sí, estamos planeando. Este año se cumple el 115 aniversario, así que estamos ya con todos los preparativos. Tenemos en las primeras semanas de agosto, hacemos las romerías, que ya hace varios años que la venimos haciendo. Es una fiesta en la calle, con desfile. Vienen colectividades, diferentes colectividades de Pico, también grupos folclore. Es una fiesta bastante linda y se termina siempre. Este año esperemos que lo podamos hacer, el chocolate caliente. Qué bueno. Sí. Y después, para mediados de agosto, tenemos la cena aniversario, que bueno, que vamos a tener un show flamenco. Viene una bailadora muy importante, se llama Janina Martínez. Qué bueno. Ella va a dar un show a la noche y también va a dar un seminario. Así que eso, ahora en breve, ya vamos a estar lanzando toda la discusión para aquellos que quieran venir a bailar, lo puedan hacer. Y obviamente, más que invitados a la fiesta y a la romería también. ¿A la plena? Estamos, sí. Organizando muchas cosas. La verdad que es un salón muy grande. Somos muchas personas y a la vez a veces somos poquitas, así que queremos invitar a todos los que se quieran acercar a la asociación. Están las puertas abiertas, la oficina funciona toda la mañana y nada, queremos hacer cosas para que, primero, seguir transmitiendo la cultura. Claro. Y después que no se pierda esto tan lindo para nosotros, nos llena el alma cuando lo hacemos. Muy bien. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.